Tras la conclusión del proceso de licitación del servicio de basura en el municipio de Juárez, el Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos otorgó la concesión a tres empresas que operarán durante los próximos 15 años. Se trata de las compañías Aseo Urbano de Chihuahua, Aseo Municipal y Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente SADCB, con el Grupo Germer SADCB, las cuales sustituirán a la promotora ambiental de la laguna SADCB, pasa que operó por 17 años en la frontera, aunque de momento no se ha dado a conocer la calendarización sobre los días de recolección. Las autoridades municipales informaron que a partir del 5 de septiembre habrá una nueva logística, con el objetivo de diversificar el servicio y evitar que una sola empresa se hiciera cargo de la recolección de basura de todo el municipio. En este nuevo contrato, la Administración Municipal anticipó el repartir por polígonos a más de una compañía, las cuales atenderán en cuatro sectores. El alcalde Cruz Pérez Cuellar manifestó que uno de los beneficios que obtendrá la ciudad con esta nueva logística es que se contará con por lo menos 30 camiones más recorriendo las colonias para la recolección de basura, algo que dijo sin duda deberá notarse. Sin embargo, ha llamado la atención que una de las empresas ganadoras, ASEO Municipal SADCB, que estará a cargo de los polígonos 3 y 4, no cuenta con ningún antecedente, ya que su fecha de creación fue el pasado 20 de febrero de este año, por lo que surgen dudas sobre la calidad con la que llevará a cabo el servicio. Con información de Damaris Arellanes, para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.